Y ya estamos con la presencia de la profesora Celeste Armas. ¿Qué tal? Buenos días, bienvenida. Gracias, muchas gracias. Profesora y licenciada de Historia, ella está presente aquí porque estamos ya dando la introducción a un nuevo micro Crónicas de la Ciudad. A través de esta propuesta con la profesora María Rosa Carbonari, hemos decidido acercar algunos lugares de la ciudad de Río Cuarto con importante presencia histórica. Aquellos lugares que han dejado un legado, como es el caso de la Casa Jorba. Exacto, Paula. ¿Cómo llegás a interesarte por la Casa Jorba? Bueno, yo empiezo mi investigación por el sector comercial de Río Cuarto y me centro en las familias más importantes, sobre todo en la familia Daguerre, Remedy y Jorba. Y bueno, la Casa Jorba, que es actualmente Letras con Café, bueno, que ahora quizás se muda, fue una de las primeras casas importadoras. Y bueno, allí empiezo a investigar y empiezo a priorizar esa familia como otras. Y bueno, así empecé. Y allí centro mi tesis de licenciatura. Y así empecé la investigación. La Casa Jorba está en pleno centro de la ciudad de Río Cuarto. Lo que era la Casa Jorba está en la esquina entre Alvear y San Martín. Y San Martín. ¿Se conserva casi intacto ese edificio, podría ser? Exacto. Ha tenido muy pocas reformas. Es uno de los pocos edificios del siglo XIX que se conserva junto con el andino, que es el actual archivo histórico. Si bien fue la segunda Casa Jorba, porque la primera fue la bola de oro, la bola de oro, perdón, que es actualmente el edificio de tribunales. Digamos, el primer fundador, Salvador Jorba, funda la barraca, que digamos es donde se comercializaban los artículos de agricultura. Y posteriormente, con los sobrinos, funda la casa que mencionás, que es la de San Martín y Alvear. Con vos, Celeste, tuvimos la oportunidad de recorrer pormenores de esta casa. ¿Cómo fue esta experiencia de tener que adaptar un lenguaje académico a un lenguaje televisivo para poder acercar este espacio, este micro que hemos hecho de historia a la gente, al televidente común? Y fue difícil. Fue difícil porque uno está acostumbrado, cuando investiga, o cuando escribe, se le pide todo lo contrario. Digamos, se le pide lenguaje académico y demás. Entonces, cuando hay que trasladarlo, fue difícil, pero fue muy lindo, porque creo que esa es la verdadera función del historiador, digamos, que llegue a la gente. Eso es lo que debería ser, ¿no? Llevar la historia a la gente, mostrar la historia del recorrer a la gente. Entonces, si bien fue difícil, fue muy lindo y creo que sería un ejercicio que deberíamos hacer constantemente y más seguido, porque, bueno, fue una experiencia muy linda. Bueno, Celeste, te invito a vos e invito a los televidentes a que vayamos a ver de qué se trata este Crónicas de la Ciudad. Vamos a ver Casa Jorba, a ver si logramos esto que acabamos de decir, de acercarle un lenguaje académico con un formato televisivo a la gente. Dale. En el edificio de Tribunales, conocido popularmente como Tribunales, el Palacio de Justicia, aquí, antes de que existiera esta edificación, funcionó uno de los primeros almacenes de ramos generales. Exactamente. Salvador Jorba, uno de los representantes de las familias de impronta comercial más importantes en Río Cuarto, llega de España en 1872 y funda el primer almacén de ramos generales en este espacio que se llamó La Bola de Oro. Era de actividad barraquera, es decir, que comercializaba productos de agropecuarios y abastecía a toda la región y permitía comercializar los productos a los productores de la región aledaña. Esta familia, Salvador, junto con su sobrino Juan y Vicente, van a hacer crecer la firma y van a generar otras casas comerciales en Río Cuarto. ¿Te parece que conozcamos alguna de ellas? Dale. ¿Viste este edificio? Es imponente. Hermoso. La verdad que pocas veces la observé como ahora. Bueno, en esta esquina funcionó la conocida y renombrada Casa Comercial Jorba Hermanos. En 1893, con la ayuda de su sobrino, Juan y Vicente Salvador, funda una segunda casa, ya no solo dedicada al comercio de exportación, sino también a la actividad introductora. Quiere decir que traía mercadería de importación. ¿Te parece que vamos al patio? Bueno, estamos sentadas en el patio interno de la Casa Jorba. Exactamente. Estamos al lado del aljibe. Hablado del aljibe que se conserva, originario de esa fecha. Bueno, en esta casa funcionaba, como te dije, el mercado, tanto barraquero como introductor también. ¿Los Jorbas tenían las tropas, lo que se conocía como tropas? Exacto. ¿A qué se refería? Porque uno por ahí cuando indaga o lee no sabe precisamente a qué se hacía alusión. Jorba, como te dije, se encargaba de abastecer a toda la región. Y todos los productores traían sus productos a comercializar. Entonces, Jorba tenía carretas y gauchos que llegaban hasta la sierra para recolectar los productos. Entonces, estos gauchos o estos carreteros se les llamaban los niños de Jorba o las tropas de Jorba. Pero un niño, exacto, que de niños no tenían nada. Es como decir hoy en día los nenes, algo así como asimilado como a unos, decían que tenían cierta pinta como de matones, digamos, por decirlo de alguna manera. Entonces, es como decir los nenes de Jorba, digamos. Y se decía que era todo un folclore la llegada de los carreros de Jorba. Era todo un despliegue la llegada de la ciudad. Eran estos carreros que iban, llegaban a las sierras, recolectaban los productos y traían a la barraca para comercializarlos. Acá, por ejemplo, era la actividad de comercializar los productos. Pero donde se trabajaba el cuero, los productos, la materia prima que se comercializaba, es donde actualmente funciona la vecinal Gorriones o el Tebingo, que es en Hipólito y Yrigoyen, llegando a la Muñainilla, cerca del puente Filioi. Ahí estaba, pasaba el tramway, que era donde era una especie de tranvía, digamos, por alguna manera, no exactamente. Pero ahí era donde se trabajaba la materia prima que después se comercializaba en estas casas. De ahí la importancia que trajo la gran casa Jorba a la villa en su momento y más posteriormente a la ciudad de Río Cuarto, ¿no? Primero la villa de la Concepción. Y la familia Jorba tuvo injerencia importante en el ámbito de la política en la ciudad de Río Cuarto, ¿no? Finales del siglo XIX, principios del siglo XX, ya vamos a ver a diferentes integrantes de la familia Jorba siendo parte de cargos municipales o de mutualidades, o, bueno, más adelante del CESIS. Sí, la familia Jorba va a ser muy importante para Río Cuarto y para la actividad comercial de Río Cuarto. ¡Qué hermosa esta experiencia de tomarnos un café con historia! Una vivencia única, Celeste. Lindísimo. Bueno, agradecida de haber compartido con vos. Bueno, gracias a ustedes. La verdad que fue un trabajo en conjunto y muy lindo. Muy lindo. Y también tenemos que contarles a la gente que esto lo hemos hecho de manera conjunta con nuestro camarógrafo y editor también, Rubli Fico, agradecidos, musicalizó de manera excelente los micros. Y también agradecerle a Gustavo González que nos acompañó en esta movida con la fotografía, con la asistencia en la producción. La verdad que un trabajo interesante y en conjunto porque lo realizamos de manera conjunta con la profesora María Rosa Carbonari y su equipo de trabajo, que son docentes, investigadores, estudiantes. Sí, somos un equipo de trabajo y creo que cada uno en el tema especializado que está, creo que se motiva en buscar y en trabajar su tema. Y creo que, bueno, creo que este trabajo interdisciplinar y en que cada uno ponga de lo que sabe y de lo que conoce, da muy buenos resultados y sobre todo que la universidad se abra a la sociedad y a Río Cuarto es lo más lindo que puede pasar. Nos enriquece a todos. La verdad que sí. Celeste, muchas gracias por tu presencia. Gracias a ustedes. Muchas gracias.